La pregunta que hace el Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy, tomado del capítulo noveno de San Lucas, es una pregunta que seguramente hemos reflexionado varias veces. El Señor pregunta quién dice la gente que soy yo, luego pregunta directamente a sus discípulos ustedes quién dicen que yo soy. En esta oportunidad yo quisiera que esa pregunta siguiera resonando en nosotros, pero quisiera que orientáramos nuestra meditación hacia otro punto, lo que sigue después de ese diálogo, porque una vez que Pedro le dice tú eres el Mesías, entonces Jesús empieza a explicar qué tipo de Mesías es Él. Es verdad que soy el Mesías, pero es bueno que ustedes sepan qué clase de Mesías. Y entonces utiliza una expresión, el Hijo del Hombre tiene que, es algo que tiene que suceder. Ahí quisiera yo que nos centráramos en esta oportunidad, ¿por qué eso tenía que suceder? Por supuesto está descartado que nosotros utilicemos cualquier tipo de pensamiento fatalista, como quien dice, tiene que suceder porque ese es el destino. No, nosotros no creemos, los cristianos, no creemos en un destino ciego, no creemos en una especie de fatum que tiene que cumplirse a toda costa. No, la historia humana no es simplemente la realización de un guión que ya alguien escribió. Entonces, ¿qué significa la expresión tiene que? ¿A qué alude Jesús cuando se expresa de este modo? Uno puede pensar en otro extremo, uno puede pensar en las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, uno puede pensar que si yo sostengo un objeto, digamos una manzana, y la suelto, tiene que caer. En esa ocasión, él tiene que responder a una ley de la naturaleza. Y el trabajo de la ciencia es precisamente esclarecer, expresar de la mejor forma posible esas leyes, usualmente a través de una serie de herramientas que brindan las matemáticas. Entonces, con esas leyes, aspecto matemático, se describe el comportamiento de la naturaleza, y ahí tenemos también algo que tiene que suceder. Pero tampoco esta clase de ley es la que se aplica aquí. ¿Por qué el Hijo del Hombre tiene que ser desechado? Más bien parece que la expresión se refiere a una lógica, ciertamente una lógica, pero una lógica diferente. Podríamos decir, es la lógica de las consecuencias de los actos humanos. Cuando nosotros decimos que el pecado tiene consecuencias, esa no es exactamente una ley de la naturaleza, pero sí es una contravención, es una contradicción frente a la ley de Dios. Es que las leyes de la naturaleza, las leyes del mundo físico, ciertamente son expresiones del designio, del diseño, del plan de Dios. Pero el plan de Dios va mucho más allá de las leyes que rigen los cuerpos físicos. Por ejemplo, pertenece al plan de Dios y pertenece a la ley de Dios que el bien tiene su mérito y que el mal tiene su castigo. Y entonces nos damos cuenta que si una persona abusa de su cuerpo, por ejemplo, a través de las drogas o alimentándose mal, o comiendo en exceso, o bebiendo mucho licor, si la persona abusa, eso tiene una consecuencia. Entonces este es otro tipo de ley que podemos llamar una ley moral. No es un destino, no es un destino, pero sí es una ley, es una ley moral. Y esa ley moral, que significa las consecuencias de nuestros actos, o que hace referencia a las consecuencias de nuestros actos, es la que importa en este caso. Porque las consecuencias de los actos, las consecuencias de los distintos pecados, son las que van a producir el rechazo a la luz purísima, a la luz santa de Jesús. Obviamente la consecuencia del pecado, no se queda únicamente en la persona. El pecador no se limita a hacerse daño a sí mismo, sino que trata de blindar su mundo, trata de asegurar que su mundo no le reproche, no le grite su pecado. Por eso la persona que vive en el pecado, trata de asegurarse que todo su mundo, de alguna manera lo proteja de su propia conciencia. Y por esto, necesita que el pecado triunfe, que el pecado se imponga. Por eso cuando una persona no se arrepiente de su pecado, termina enorgulleciéndose de su pecado. Si la persona no llega al arrepentimiento, tarde o temprano da el salto al sí mismo. El sí mismo, ese yo me enorgullezco de mi pecado, lo hice y qué, y lo volvería a hacer, y me siento orgulloso de hacerlo. Es la única reacción posible, porque el pecador no puede soportar que su conciencia le grite continuamente, está sobrando mal. Y por supuesto, en un mundo donde el pecado abunda, entonces el bien, la verdad, la santidad, se vuelven fastidiosas. Y por eso, Jesucristo aparece como un enemigo del pecador, del mismo pecador al que va a salvar, del mismo pecador al que está salvando, aparece como su enemigo, porque el pecador no quiere saber de su pecado, porque no quiere oír esa voz. Entonces, por eso rechaza, por eso rechaza, por eso quiere, por eso quiere hundir esa voz. Y por eso, el Hijo del Hombre tiene que ser rechazado. Y por eso el Hijo del Hombre llegó a la cruz, a la muerte, y luego después, al triunfo de la gloria.